Hola a todos, yo soy Johan y seáis bienvenidos a la parte número 2 de Pokémon Omega Rojo. Novedades, tenemos solamente una y es un nuevo Pokémon, a nuestro Pichi. Como dije en el capítulo anterior, yo ya había tenido la idea de tener a un segundo Pokémon y que fuera un Pokémon tipo volador, tipo ave. Y preferir irme hasta Ciudad Paleta a recoger a un Pichi que como mote le puse Kazoi, en honor a Kazoi de Banjo-Kazoi. Así que no hay mucho más que decir. Esa es la única novedad que hay. Vamos a comenzar. Y llegué hasta Ciudad Plateada, lo subí de niveles a mis Pokémon de manera muy rápida porque la experiencia ganada en este juego es exagerada. Precisamente por la opción que puse en el capítulo anterior. Nada, llegué a Ciudad... Ah, este, por cierto, el mapa es este. Este es el mapa. Es que yo pensé que nos lo daban aparte, pero no. Es que el mapa está en las propias opciones. Aquí está, aquí está el mapa. Eso lo descubrí. Ah, y el sprite que tenemos es este. A un rojo muy fachero facherito. Compré algunos repelentes y demás. Hablé con algunos NPC y llegamos hasta acá, a Ciudad Plateada, donde nos enfrentaremos al primer líder de gimnasio. Estamos de guardia. El Team Rocket ha robado material del museo. Ten cuidado y no toques nada si vas a entrar, ¿vale? Ok. La misma historia de siempre. El Team Rocket ha entrado al museo para robar... Creo que era una piedra, si mal no recuerdo. Algo así. Los Cleafrit vinieron de la luna. Aparecieron tras la caída de varias piedras lunares en la MT Mon. Sí, algo así. Habían robado a una MT Mon. Algo así. Líder de gimnasio. Brock. Fuerte como una roca. Tengo un problema con Brock. Mis Pokémon son Pikachu y Kazoi. Un Pokémon tipo eléctrico y uno ave. Tengo problema con eso. A ver, como movimiento tenemos Impact Trueno. Bola Voltio, que fue un movimiento que aprendió cuando subió al nivel 15. Cuanto mayor sea la velocidad del usuario sobre la del rival, mayor será el daño. Ok. Está chido. Y Kazoi, que tiene ataque, ataque arena, tornado y ataque rápido. Ok. Tengo malos y malos recuerdos con Brock. No sé qué tan difícil vaya a ser el líder de gimnasio de esta ciudad. De hecho, no sé si primero deberíamos meternos al museo. Aquí hay un integrante del Team Rocket. ¿Entrenas Pokémon? Brock está buscando nuevos adversarios. Sígueme. Ok. Entramos. Si eres valiente, pelearás contra Brock. No es que sea valiente, es que me da miedo. Vamos a ver lo del Team Rocket. Antes de enfrentarnos contra Brock. Maldita sea mi suerte. Vivo en Ciudad Verde y me he comprado este disfraz del Team Rocket. Al parecer, justo hoy hubo un robo y la policía busca a los del Team Rocket. ¿Ahora qué hago? No puedo cambiarme porque estoy lejos de casa y seguro que se piensan que miento si les digo que es un disfraz. ¡Vaya ruina! What the fuck? Nada más. Estamos jodidos. Sin más. Vamos a enfrentarnos contra Brock. Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón Pokémon. No soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. Dejadme que te lleve a la victoria. Muy bien, vamos allá. El primer Pokémon que sale a luchar es el primero de la lista de los Pokémon. Cambiar el orden de los Pokémon podría facilitar las cosas en combate. Líder de gimnasio Pokémon de Ciudad Plateada. Brock. Entrenador ganador azul. Ok. Eh, puta madre. Eh, pues vamos a poner a... Acá soy. Vamos a poner acá soy. Joder. Espera. Vamos a poner velocidad normal. Porque me lío. Uff. Y que se armen los guamazos. Joder. Alto Ian. Encle. Todavía estás a años luz de retar a Brook. Es basura. Se armen los guamazos. A luchar contra Liam. Tiene dos Pokémon. rockerola nivel 8 nos van a dar una nos van a dar una hemos tornado deberíamos con hostia no tengo dinero deberíamos comprar este algunas pociones la verdad deberíamos comprar algunas pociones por si no soy hoy vengo a follaros que es un ataque joder o no 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 coño no ya nos van a reventar no puede ser posible nos van a reventar valimos burger diablos ok pikachu que no te voy a ir a por ti marcos este cola metal pero no la tiene la electricidad no va a afectar a la tierra ni a la roca por obvios motivos así que solamente me queda hacer ataque rápido nos van a reventar chicos lo estoy viendo venir nos van a reventar si tan solo tuviéramos más porque la verdad los pokémons que fui encontrando en el bosque verde son puros pokémons tipo bichos que no me interesan tener la verdad apenas si logramos ganar a ver quién será su segundo pokémon si el don cagaste le afectará la electricidad hostia pues no lo sé porque se ha protegido se ha protegido quisiera ver si le afecta la electricidad sí a este sí porque es tipo normal también oh oh bien 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 creo que podemos ganar creo que podemos ganar al menos al menos esta la podemos ganar se electrificó perfecto perfecto vamos a usar bola voltio protección vete a la mierda yo por ahí no paso no seas cobarde que te voy a matar hijo de puta otra vez protección hijo de puta me protejo me protejo me protejo joder bola voltio coño toma bien golpe crítico ganamos pero uff ganamos pero a qué costo de rostros es aliam vaya años luz no suponen tiempo miden distancia dale me humilló siento que nos van a reventar vamos a la tienda a comprar algunas pociones hola puedo ayudarte en algo sin comprar quiero unas pociones no me alcanzo ok 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 aviso unos ladrones han robado fósiles de pokemon en el mt moon avisad a la policía de ciudad plateado si sabéis algo ok pues no hace nada pero bueno por cierto en este en este hack al parecer para evolucionar algunos pokemon que es que evolucionan a través del cable link al parecer aquí hay un objeto llamado este quiero un pikachu un este un cable link hay un objeto llamado así lo leí por ahí junto con este creo que era esta el cable link es un objeto evolutivo eso quiere decir que hace evolucionar algunos pokemon cuando el pokemon lo lleva equipado y sube un nivel sirve para que este pueda evolucionar dado que este juego no se pueden intercambiar los pokemon el creador de este hack room ha decidido poner este objeto lo cual está genial porque quiero quiero algunos pokemon fuertes vale nos enrendamos a brook vamos a guardar porque soy un cagado y nada deseadme suerte brook comeme la polla onyx es uno de los pokemon más curiosos por su aspecto físico teniendo forma similar a la de una lombriz hecha de rock a pesar de su gran tamaño más de 8 metros pesa muy poco pues venga brook soy brook líder del gimnasio de ciudad plateada creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación por eso todos mis pokemon son del tipo roca todavía quieres desafiarme se que te mueve el orgullo de los entrenadores pokemon muy bien enséñame lo que vales muy bien enséñame lo que vales oh my god esto va a ser épico pafus que se armen los ostia ok ok nivel 12 uuuhhh ok venga empecemos esta mierda lanzarrocas no me la puedo creer nooo ostia de un solo ataque no 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 nooo oh my god mierda mierda ok bola voltio yo voy a mi destino y voy a ganar ya no me esperaba eso no me esperaba perder a la primera ok eso le bajó bastante pero nos hizo lanzarrocas no nos bajó tanto pikachu bola voltio bien ganamos ganamos take it easy ok bien 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 este wey si me da miedo mucho porque creo que la electricidad si que no le va a afectar si si le afecto me caon es la poعة Ok, no le bajo tanto Pero, no, no No, desenrollar No, por favor Desenrollar, no Ese ataque me va a bajar Me va a matar, me va a matar Pikachu, dale un ataque crítico Coño, no, mierda, mierda No, Pikachu, aguántalo Pikachu, aguántalo Pikachu, aguántalo Me quedé a uno de vida Me quedé a uno de vida Oh my god Dios mío Dios mío, solo me queda Onix Ok, ok Afortunadamente Me dieron un agua fresca Le va a curar, le va a curar todo Dios mío Atadura Oh Dios, Dios Ok, ok, ok Nos hizo atadura Lo cual nos va a ir bajando PC Vol a volte otra vez No, no afecta a Onix No, no afecta a Onix No, no afecta a Onix Ok 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 Este Y ataque rápido No le va a bajar nada Madre mía Llamen a la policía Me están matando Perdimos Por atadura perdimos Perdimos No Un 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 Este es tipo tierra ¿No? Vamos a intentar capturarlo Picotazo Picotazo Solo me queda una Pokeball A ver Si Lo capturé A ver Solo me quedó una coptura Este A ver Numel A ver Joder Coño No, no, no No quería esto Mira Tenía un objeto Quita Vaya Zafra Evita Atracción Es tipo fuego Tipo tierra Vale Si que sería interesante Mucho Mucho Más Tarde Vale Bien Llegamos hasta estas instancias Pikachu llegó hasta el nivel 17 Y Gracias al repartir experiencia Numel Llegó hasta el nivel 15 Que Que creo que es bastante Exertado Me fui enfrentando A Brock Un par de ocasiones Pero me he quedado sin nada Vamos a ver si esta vez Podemos ganarle Dejé a Pikachu En la PC Y me enfrenté Solamente contra Numel Así que venga Vamos a ver si en esta ocasión Podemos ganarle a Brock De hecho Debí de haber sacado a Kazoi Ahora que lo estoy pensando Bueno Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Venga Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Bola Voltio A ver si en esta ocasión Si podemos ganar Joder Es que ahorita Brock Va a ser dificultoso Brock va a estar difícil Brock va a estar difícil Fallamos Joder Nos hace lanzar rojcas De una Joder Bola Voltio Fallamos otra vez Mierda 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 Ok ok No pasa nada No pasa nada Bola Voltio otra vez Esta vez si que atinamos Esta vez si que atinamos Joder Mierda 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 Pikachu gana experiencia Númel también Grewden Este no No Tengo que dejar a Númel Para Onix Es increíble Es increíble Que Bola Voltio Sirva contra Grewden Uff Lo ha dejado una mierda Como Grewden Tiene chispa Jajaja Hostia Increíble No Fallamos No 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 Verga Joder Bueno Tenemos a Númel No hay problema No hay problema No hay problema Ok Ehh Pirotecnia No es efectivo Pero bueno A tu casa Grewden Pero si Nos queda Un único Rival Onix Joder Númel Por favor Lo más probable Es que no vaya a tener A Númel En el equipo Pero mira Vamos a probar Con un poco de fuego Onix atacó Primero Y usó maldición Para subir su ataque Su velocidad Y su defensa Ok 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 Le bajó Si que le bajó Si que le bajó Le bajó Bien Le bajó bien Le bajó bien A ver si logramos ganar Lo malo es que Su defensa Sube con esa mierda Ok Ok Le estoy bajando bastante Le estoy bajando bastante Ok Ok Perfecto 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 Le estoy ganando 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 bien ahí está onyx vete a la mierda grabó sin un mel subió al nivel 16 eso te he subestimado como prueba de tu victoria aquí tienes la medalla roca rojo rojo obtuvo la medalla roca bien eso es ahí está todo es una medalla oficial de la liga pokemon hará que tus pokemon sean mucho más fuertes y la técnica de destello podrá ser utilizada en todo momento 780 hasta que tengo un poco de dinero lleva esto contigo rojo obtuvo la mt 39 incluye un ataque que puede ser enseñado a los pokémons avalancha podrás lanzar rocas al rival y hacerlo retroceder por cierto una mente puede usar puede utilizarlo todas las veces que quieras bien en el mundo hay todo tipo de pokemon de entrenadores parece ser muy hábil entrenando pokemon vete al gimnasio celeste y pon a prueba tus habilidades bien ganamos lo sabía tienes madera joder líder de gimnasio pokemon plateada brooke entrenadores ganadores azul y rojo bien pues nada ganamos y nada chicos en el siguiente vídeo vamos a ir a la cueva de la mt o donde probablemente vayan a aparecer los del team rocket no creo que me vaya a quedar con un con numen con numen la verdad no creo que me lo vaya a quedar esto solamente es porque brooke estaba rotísimo pero si queréis que me quede con numen ustedes decídmelo y yo encantado y nada la vamos a dejar aquí hasta aquí espero que el vídeo les haya gustado si es así dale a like suscribirse y comentar nos vemos hasta la siguiente ugu